Nos encontramos con Arquímedes de la Fuente, que es el director gerente de Ecotrap, aquí en Medina del Campo. Es la mayor exposición de vehículos que nos podemos encontrar en toda la zona. Arquímedes, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos vehículos nos encontramos aquí en Ecotrap? Ahora mismo tenemos 20 vehículos en Ecotrap, multimarca. Todos los vehículos son a partir de 30.000 kilómetros, es decir, vehículos de ocasión en muy buen estado y diferentes marcas de vehículos. Sí, pero no solamente tenéis los 20 vehículos que vemos aquí, tenéis muchísimos más que lo recordar. Tenemos alrededor de unos 600 vehículos, aparte, multimarca también, vehículos de ocasión, en los cuales disponemos para la venta de ellos y de lo que el cliente nos pida. Es decir, todo lo que el cliente nos pida podemos buscarlo. O sea, que me estás comentando que tenéis más de 600 vehículos. Sí. Por eso yo me imagino que el que está buscando un coche los tiene que encontrar. Sí, exactamente. La labor de nosotros es esa, es decir, ponernos con el cliente y una vez que lo hablamos con el cliente podemos buscar el vehículo que el cliente nos pida. Aquí en la exposición de Medina del Campo vemos, por ejemplo, vehículos como es el caso de un Mercedes. Vemos también un todoterreno que ahora se llevan bastante, están como muy de moda ahora mismo. Sí, ahora que se llevan tanto los todoterrenos, tenemos varios de ellos, es decir, Nissan Qashqai, tenemos todoterreno, tenemos el Land Rover, tenemos varios vehículos y fuera tenemos también una gran variedad de vehículos de todoterrenos y vehículos de ocasión en los cuales tenemos todos los precios. Es decir, podemos ir de lo más barato hasta lo que se quiera gastar el cliente. Yo lo que tengo la sensación cuando veo todos los vehículos, todas las flotas, es que todos están prácticamente, que parece que uno les va a estrenar. Sí, la verdad que sí, que la mayoría son prácticamente nuevos, es decir, de chapa, pintura y todo prácticamente nuevos y son vehículos que se han dejado en muy buen estado y los tenemos a la venta, ya te digo, en muy buen estado. Y ahora mismo, ¿qué es lo que busca el cliente? Gasoil, gasolina, la nueva llegada con los vehículos ya eléctricos, los híbridos, ¿qué busca el cliente? Pues eso según, porque hay todo tipo de clientes, es decir, los clientes, muchos vienen buscando gasoil, que se habla mucho del tema de que… y la gasolina también, el que es de gasolina es de gasolina, pero muchos clientes buscan vehículos de gasoil y tenemos a la disposición varios de ellos y todo lo del tema de gas también. Alquímedes, ¿dónde os encontráis aquí en Medina del Campo? ¿Dónde estáis para que os localicen los espectadores? Pues estamos aquí en la calle Carpintero número 8, en el polígono, en la parcela 20. Tenemos un horario de 9 a 1 y media de la tarde y de 3 y media a 7 de la tarde.